Satoshi Kon fue uno de los directores más importantes de animación japonesa por allá por la década de los 2000. De hecho, ahora que lo pienso, en el canal ya hemos hablado de él. En el vídeo del cine del sentir de Katsuhiro Otomo hablamos de una película en la que Satoshi Kon hizo el guión. Y esto es porque Satoshi Kon viene de la escuela de Madhouse de los 80-90, la famosa casa de animación japonesa, y es discípulo directo de Katsuhiro Otomo, el director de Akira. Satoshi Kon es conocido por hacer películas en la que abonda en la psicología interna de los personajes y por tener un estilo muy vertiginoso y sufocante. Su filmografía no es muy grande porque lamentablemente falleció muy joven, pero tiene películas muy muy importantes como Perfect Blue, Paprika, Millenium Actress, la serie de anime paranoia Anjin, y el cortometraje Ohio. Y en el 2003 decidió hacer una película navideña. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que una película navideña puede calzar con este estilo vertiginoso y uno podría pensar más denso de este director? Hola, soy Chintek Denunta y en el vídeo de hoy vamos a analizar la película Tokyo Godfathers. Antes de empezar les recuerdo que si les gustan mis vídeos, por favor suscríbase al canal, lo que me ayudaría mucho. Ah, y les recuerdo también que solo puedo mostrar 7 segundos de los fragmentos de las películas para que YouTube no me los baje por copyright. Bueno, y ahora hablemos de la película. Cuenta la historia de tres personas en situación de calle, que encuentran a un bebé en un bote de basura en navidad, y deciden buscar a sus padres vagando por las calles de un Tokio más bien marginal. Sobre la narrativa es muy interesante cómo es que este director toca un tema que es muy fuerte, que es la vida de estas personas en situación de calle, con historias muy duras detrás, y que viven en el fondo al margen de lo que uno podría pensar que es la sociedad más glamurosa de Tokio. Lo que retrata de una forma fácil de ver, que no se hace densa, y incorporando mucha comedia, y un elemento narrativo muy importante, las coincidencias. Muchas, muchas coincidencias que hacen ver el mundo de la película como absurdo, pero verosímil, y con una esencia como de milagro de película navideña. Hay otros tres elementos que me parece muy importante destacar, que están presentes en esta película, pero también son transversales a la filmografía de Kohn, los cuales son una acción dramática muy dinámica, unas transiciones de plano vertiginosas, y las analogías. En la acción dramática dinámica, uno puede ver muchos eventos que están ocurriendo a la vez. Por ejemplo, miremos este plano donde hay muchos motivos que se empiezan a encontrar, una venganza, un matrimonio, y un atentado que se reúnen en un solo espacio-tiempo, lo que aumenta mucho la emoción. Y luego, si seguimos con esta misma escena, podemos ver la forma en que Satoshi Kon intenciona su imagen. Para mostrar la reacción a unos disparos, se podrían utilizar muchas maneras en el cine, y lo normal sería mostrar primero la pistola, y luego el rostro de las personas que están reaccionando, pero lo que hace Satoshi Kon es condensar todo esto en una sola imagen. Y esta es una palabra muy importante para la filmografía de Kohn, condensar, porque él siempre está condensando muchos elementos dentro del mismo espacio-tiempo y dentro del mismo plano. Pero el elemento por el que más se conoce a este director es por las transiciones. Ahora, ¿qué es una transición? Una transición es lo que podemos encontrar en la finalización de un plano, y en el inicio de otro, es decir, lo que hay en el corte, y en la parte en que se tocan estos dos planos. En una misma escena podemos ver lo que el personaje piensa, lo que siente, lo que le preocupa, su pasado y su presente. Todo esto condensado, mezclado en una especie de sueños simbólicos. Y para lograr esto utiliza elementos que sean similares en el plano anterior y en el plano posterior al corte, ya sean similitudes de movimiento, de forma, o de temática. Y por último encontramos las analogías, en donde el director pone chistes y reflexiones que pasan desapercibidos si uno no les pone suficiente atención. En Tokyo Godfathers podemos encontrar mucho de esto, como los chistes en los que la expresión del personaje emula algún aspecto de la escenografía. O por ejemplo, en este breve plano encontramos una reflexión, una reflexión sobre la imagen y el tiempo, que se contrapone a esta idea de los cambios generacionales, de que las generaciones han cambiado. Podemos ver que las personas de distintas generaciones, ya sea con su celular o con su diario, mantienen la misma postura, y esta postura es homologable a la postura de la publicidad que aparece detrás de ellos. Es decir, serían las personas las que están representando esta iconografía publicitaria. También por medio de las analogías podemos encontrar contrastes. Por ejemplo, aquí podemos ver un pesebre de basura, que contrasta con la imagen con la que usualmente se representa a este mismo pesebre. Y esto es algo que encontraremos mucho, los contrastes. Por ejemplo, el contraste entre esta iconografía clásica de familia normativa, expresada por la publicidad... ...y la familia que se forma por la relación de nuestros protagonistas. Y es justamente esta la reflexión que quiere poner la película. El concepto de navidad y el concepto de familia. El concepto de familia para estas personas que han sido marginadas de la sociedad. Sobre cómo estas personas lidian con los recuerdos de sus propias familias. Y de cómo forman una familia en la acción. Compuesta por esta joven que se escapó de su casa. Una travesti, o mejor dicho, una okama. Y un hombre adicto a las apuestas y al alcohol. Y es muy interesante porque esta reflexión sobre el margen la hace con estos contrastes con la publicidad, como ya mencioné. Pero también la hace con la morfología de los personajes. Los personajes protagonistas tienen rostros de personas normales. Y no representan los cánones de belleza que usualmente están en las películas. Y en la animación japonesa también. Ah, y por último quería decir antes de que se me olvide. De que si ven la película en español latino. Se van a perder parte de la trama. Porque en la película hay un personaje que justamente es de Latinoamérica. Y el chiste está en que no se entiende con los japoneses. Pero nosotros sí vamos a poder entenderlo. Y bueno, eso quería mostrarles hoy día. Una película que me parece muy interesante. Y muy buena para introducirse en la filmografía de Satoshi Kon. Si es que aún no lo han hecho. Si les gustó esta película o han visto alguna otra de la filmografía del director. Les recomiendo que vean su filmografía completa. Que no es muy extensa. Y el anime Paranoia Agent. Yo lo encuentro una experiencia muy entretenida. Pero les puedo asegurar que al menos va a ser una experiencia muy interesante. Y de mucho aprendizaje sobre formas divergentes de estructurar una narrativa. Con este estilo tan particular que tenía Satoshi Kon. Si les gustó el video. Les pido por favor que le den like. Se suscriban. Y lo compartan con sus personas estimadas. Y comenten que les pareció el video. Que les pareció la película. O si es que hay alguna temática que les gustaría que abordaran en el futuro. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que harcéis znajomo. Gracias por ver el video.